buenas noches buenas noches qué tal cómo están todos saludos cordiales y estoy pasando la caseta de plan de ayala pasando la caseta de plan de ayala mire nomás la filonona que tienen estos viejos y ya tiene así como un mes miren ahí se va a ver por el espejo allá está la caseta atrás y hasta allá está la fila allá adelante hay un puente y todavía pasa ese puente y ahí está la fila o sea cómo se supone que viene uno por rápido por eso paga uno la autopista y pues aparte porque por allá por la libre siempre está el de la guardia no muy de noche el vato ahí siempre pero miren miren nada más el viaje pasado me tocó por allá por el puente allá donde se ve no sé si se alcanza a apreciar allá un trailer subiendo el puente o no sé que sea si un trailer o que sea allá me tocó de aquel lado del puente como una hora para cruzar la caseta dure o sea no 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 manchen mucho tiempo no y no no hacen por agilizar el tráfico no hacen por agilizar el tráfico sigue estando así así tiene un mes o poquito más de un mes así que se hace la fila y se hace la filonona tremenda la filonona pero bueno a ver si ya le ponen atención a eso pues están remodelando está bien están remodelando lo que ustedes quieran pero miren por decir ahí ahí va la ambulancia en una emergencia con esa fila se imaginan el que venga enfermo o algo la urgencia ahí pues ahí se acaba la urgencia se acaba todo que estén bien les mando cordiales saludos bastantes bendiciones para todos y estamos pendientes hasta luego